El día en que el mundo cambió, Cristo salvado nació. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria en lo alto y buena voluntad. La luz del mundo descendió, la tierra entera se alegró. Escucha las voces de ángeles cantar, gloria a lo alto y buena voluntad. Ah, levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Un niño, nuestra salvación, Dios a su Hijo le envió. Escucha las voces de ángeles cantar, anuncian a Cristo la primera Navidad. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Te adoramos, te exaltamos, hoy nos rendimos posados a tus pies. Gloria en lo alto, gloria en lo alto, toda rodilla se doblará ante ti. Jesús, Mesías, te entregamos nuestros tesoros, encienso ante ti. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Levantemos las voces al cielo, al coronar a Cristo Rey eterno. Emmanuel, Dios aquí, te cantamos a ti, ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro Rey. Ha nacido nuestro Rey. ım, Dios aquí, ha nacido nuestro Rey. ¡Suscríbete al canal!